hola a todos y a todas hoy vengo con un vídeo de compras la verdad que son compras de varios bazares no puedo decir es que bazares porque la verdad es que los tengo de hace tiempo las compras como voy comprando y lo voy dejando en un lado que tengo en casa entonces como ya cuando tengo unas cuantas de cosas voy haciendo el vídeo para que no se me acumule y así puedo guardarlo bueno empezar el primero compré estas cintas de washi vale ésta sí que se ve que es de plástico pero ésta ya no ésta es de papel si os dais cuenta lleva bastante y me costaron 0.90 cada una vale ésta es así después cogí esta tinta porque de la marca es lego en tono rosa no la había visto la una vez que fui pero la vi en tono rosa y al verla de este color pues me la he cogido también cogí lana de filtro en tono rosa tampoco tenía muchos colores entonces cogí el tono rosa porque era el color que no tenía de la marca m también cogí estos dos lápices de tinta el blanco y el negro y en tonos azules este sé que le tenía y éste me parece que no pero al verlos a 75 céntimos me pareció súper barato no había más colores sólo vi estos dos colores porque a mí anteriormente me habían costado 0.90 entonces me ha llamado mucho la atención después cogí también el papel este decorado de flores creo que me ha costado un euro 60 me ha costado un euro 60 y para forrar libretas y cosas pues la verdad que me viene súper bien como es adhesivo perfecto después de la marca es lego también cogí estas maderas que ya las habréis visto en muchos más vídeos cada paquete me costó un euro 30 este de las mariposas las flores y luego este la verdad que por un euro 30 está súper bien aunque en otros chinos los he visto después de haber comprado esto los he visto a un euro 50 también me he cogido estas listas esponja lija gruesa a 0.75 cada paquete sólo una esponja después me cogí unas perlitas de éstas son súper pequeñitas la verdad que me ha llamado la atención a 0.60 cada paquete luego he cogido estas cintas en tono rosa así oscurito y eso 2 euros y van 20 metros 20 metros van bastante en la marca winnie después en azul 10 metros 2 euros como de esta marca ya no había es lo viante está y luego este es morado la verdad que estas cintas me gusta más que las de raso porque al cortarlas no se deshacen tan rápido como las de raso vale ese es el tamaño que el grosor creo que son dos centímetros luego me he cogido en color beige o color hueso perdonad a 0.95 y van 10 metros también esa en blanca que en blanca creo que ya la tenía pero no tan gruesa la tenía más finita en tono rosita y ya más finitas tengo a 0.75 azul eléctrico y rosa las otras a 0.95 vale después he cogido de la marca Slevo las etiquetas adhesivas vale mira vienen adhesivas por dión el pegamento estas no las había visto yo todavía en ningún sitio no sé si las he visto en algún vídeo o algo pero bueno vi este paquete que era lo único que quedaba y la verdad es que he querido aprovechar vienen estas decoraciones luego vienen estas etiquetas que estas la verdad es que me han encantado porque si llega a haber otro paquete me lo hubiera traído me ha costado 1,55€ todas estas esta es súper bonita estas también son muy bonitas estas también son muy bonitas estas también son muy bonitas y fijaros los que han vendido por 1,55€ ya que a ver de la marca Slevo se han traído muchas cosas pero yo gastarme 3€ para 3 mariposas que venían que quería yo una de unas mariposas porque a mi las mariposas y las flores me encantan pero 6 mariposas eran casi 4€ y es que se te quitan las ganas porque a mi me parece un poquito caro cuando eso no lo podemos imprimir y quizás hacerlo a nosotros después me he cogido este paquete de papeles estos papeles me han costado 2,60€ y llevan estas piezas así en dorado y unas flores con relieve estos papeles no son papeles lisos son papeles con relieve bien, le venía este este son finitos este este es precioso aunque parece amarillo foforito no es amarillo foforito es que no vienen dos es que creo que vienen dos papeles de cada este es un ingrediente y si lo veis bien eso es lo mismo, vale? ya después por último he cogido lo que son hojas de papel de 30x30 mire, he cogido esta de flores es de una cara solo, vale? luego he cogido esta a ver, os lo tengo que enseñar así porque como grabo con una mano y el móvil para no estar abriendo los paquetes para poderos enseñar los modelos ahora si puedo, os enseño en que pack van este que es de rayas pero llega lo de leg cake y la mujer esta y la tarta las florecitas este que es muy bonito también y este estos cinco van en un pack el pack es este a 2.50, vale? luego otro pack llegaba esto de París lo que más me gusta de estos papeles que son gorditos que tienen un gramaje más gordito que otros que he llegado a ver este este del pajarito es muy bonito estos papeles deben de ser de colección nueva porque yo todavía no los había visto y estos son de este también 2,50 euros vale? y luego por último estos papeles de raya las flores con los pajaritos este también muy bonito este de flores me ha encantado en tono negro porque yo buscaba en tono negro y no he visto ni tamaño pequeño ni en tamaño grande y este también 2,50, vale? y bueno eso han sido todas mis compritas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y bueno ¡Gracias!